Los rebeldes prorrusos de Donetsk refuerzan posición a la espera de la operación de gran envergadura del ejército ucraniano. Tras una noche de relativa calma, los combates parecen haberse renaudado entre insurgentes y militares. Según testigos, se han producido disparos en los aledaños de la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania. El centro de Donetsk estaría haciendo sobrevolado por casas ucranianos. El ejército controla los accesos de la capital del este. Los militares custodian el aeropuerto tras una cruenta batalla librada este pasado lunes que costó la vida de decenas de personas, principalmente a combatientes prorrusos. Un incendio en un hospital geriátrico para enfermos crónicos con demencia en Corea del Sur dejó varias víctimas. Estas se encontraban en la segunda planta del edificio, situado en Hanson, en la provincia del Sur. El fuego se produjo poco después de la medianoche, cuando la mayoría de los pacientes dormían. La policía sospecha de uno de los pacientes, de 81 años de edad, por su presunta relación con los hechos, ya que el fuego podría haber sido provocado. 31 pequeños aterrizaron en un avión de la Fuerza Aérea Italiana en Ciampino, en donde fueron recibidos por sus familias adoptivas tras meses de gestión política y trámites administrativos. El problema surgió cuando la República Democrática del Congo bloqueó las adopciones internacionales. Una veintena de familias adoptivas italianas quedaron atrapadas por la burocracia, viéndose abandonar el país sin los niños tras expirar su visado. A 16 días del comienzo oficial de la Copa del Mundo de Brasil, las calles y el enfado de la población no se calma. El martes, el célebre jefe indio Raoni, defensor de la Amazonía y cientos de indígenas, se unieron a las manifestaciones al lado de los trabajadores y de los sin techo en las inmediaciones del Estadio de Brasilia, desde los más mayores hasta los más niños, en una marcha dispersada sin tapujos por las fuerzas de choque de la policía. A pocos días del Mundial, se habla más de miseria y de hambre que de fútbol internacional. Por todas partes, el mismo mensaje, mucho dinero para el fútbol y poco para la gente.